Bueno, primero me alegro de ver caras conocidas, Albert, Pau, Llan, Ayusef también por aquí. Bueno, Beta Views y Testif. No es la primera presentación que hago, pero bueno, siempre me pongo un poquito nervioso, así que como recurso para estar más tranquilo, me imaginaré a cada uno de vosotros desnudos, bueno, especialmente las chicas que están por aquí, que son pocas. Pero bueno, hablaré de Testif. Comenzando por el equipo, habrá varios memes como este, porque sé que soy cliente técnica y os gustan. Bueno, ya hace un tiempo estaba solo en el equipo, pero luego se me unió David, que es el que está aquí en primera fila, en segunda posición. Es el hombre de negocio, yo estoy en la parte técnica. Bueno, ya no estoy forever alone, estoy acompañado. Entonces, ¿de qué hablaremos? Hablaremos de Testif, pero no bien bien de Testif, sino de la aplicación que está detrás, que es OS-Test, es un proyecto open source que también hemos desarrollado. Y bueno, un poquito de eso. Una pequeña introducción a lo que es Testif, para los que no me lo conectáis. Es una herramienta para crear test interactivos online, que también se puede acceder desde móviles. Y básicamente está destinado a centros de formación, academias de idiomas, etc. Departamentos de Recursos Humanos, que en la parte de captación de personal o de formación continua. Y luego a profesionales como todos nosotros, que de tanto en tanto tenemos que certificarlos. Por ejemplo, trabajo en Softoring, muchos de nosotros hacemos el examen de MSQL, de PHP. Luego fuera de la empresa, temas de idiomas, etc. Así que está pensado para este tipo de ejemplo. Y os decía que detrás de este proyecto está OS-Test. Y bueno, lo que ocurre es que cuando creamos una cuenta en Testif.com, lo que pasa realmente es que estamos creando una nueva instalación de OS-Test. Os decía, es open source. Decidimos que sea open source por cuatro motivos. El primero es que no entraba en conflicto con nuestro modelo de negocio. No va por aquí, no vamos a vender productos, licencias. Luego, me creo mucho el tema del open source. O sea, todo lo que utiliza prácticamente es open source. A no ser que venga por una imposición de la empresa y tengamos que usar Windows, que es... Pero bueno, me lo creo mucho. Creo que sale ganando el desarrollador, los usuarios. Y es un gesto de devolución a la comunidad open source. Luego también porque creo que cuando hacemos las cosas abiertas, procuramos que el código sea un poquito mejor. Cuando haces algo de cara para adentro, puertas cerradas, pues no te preocupas un poco de escribir documentación, de hacer las cosas en inglés, porque al final es el idioma que en tecnología utilizamos. Y en definitiva, haces un poco código más descuidado. En cambio, haciendo el open source, como a nadie nos gusta enseñar nuestras vergüezas, por el contrario, presumir un poco de lo que tenemos y de lo que hacemos, te lo ocurre hace un poquito más. Y el último motivo es que al ser open source no sabes en qué servidor irá a parar, ¿no? No sabes quién lo instalará, si será Windows, si será Linux, qué versión de MySQL tendrá, de PHP, etc. Entonces, también procuras hacer una aplicación que sea más flexible y que se adapte a diferentes escenarios. O sea, no sabes nada de esto, ni puertos, ni IP, etc. Entonces, es una aplicación dinámica y que pueda también en el futuro escalar. Bueno, y a grandes rasgos, esto es lo que hay. Servidor web, Apache o Nginx, luego, THP como lenguaje de programación, junto con una base relacionada a MySQL y de fondo Linux. Debian, que es mi preferencia. Bueno, yo creo que todo el mundo está familiarizado con esto. Y ya está. Así que, para rellenar un poquito la presentación, he buscado fotos de gatos. ¿Qué vendrán ahora? Y así los 10 minutos. Bueno, no realmente, ¿no? Si no los de BetaVirus, me vetaría la entrada a futuros eventos. Pero, bueno, sí que pensaba antes de venir de qué manera podría impresionaros. Porque soy gente, en su mayoría, va a ser muy tecnológica. Y, bueno, algún componente chulo tenía que tener. Estuve pensando en el último momento meter Backbone, meter Node.js, meter Require, etc. Un montón de cosas. Y, al final, llegué a la conclusión de que no necesitaba impresionaros. Que necesitaba hacer algo que respondiera a las necesidades de la aplicación, en la parte funcional y técnica. Así que, en su base, es esto lo que hay. Soy lampista. Y, por orgullo, ¿no? Pero, bueno, entonces, lo que haré para poder hablar un poquito más es hablar de la periferia. Todo lo que hay alrededor de este stack de software básico. En primer lugar, BIM, que es el IDE que utilizo, o el editor que utilizo. No es el anterior, sino este. Y, bueno, realmente, he tenido la suerte de trabajar con diferentes tecnologías y lenguajes. Y, cuando se trata de cosas interpretadas, me gusta PHP, BIM, por ejemplo. Pero no BIM más secas, sino con algunos plugins, como, por ejemplo, el Nerdtree, que Carlos y yo en las conocen muy bien. Es el árbol de directorios aquí a la izquierda, que te permite saltar como si estuvieras en un IDE más grande. Y otro plugin que también viene muy bien, es el siguiente, que es el Command-T. Que, al final, cuando no quieres navegar por el árbol de directorios, haces Control-O, escribes una parte del path donde se encuentra el fichero, y te ofrece algunos resultados para ir más rápido, saltar directamente al que necesites. MySQL Workbench, como no hay mucho que comentar, para los diagramas de entidad-relación, está súper bien. Y, como control de versiones, Git. Hace un tiempo, o sea, llevaba un tiempo usando su version, y estaba bastante contento con él, hasta que, en un evento aquí de la sala de también Tecnova, alguien se me acercó y me insistió en que usara Git. La verdad que ese empujón me sirvió, hice el cambio, y ahora no puedo estar más contento. Sobre todo, se nota en el rendimiento. O sea, trabajar con Git es muy rápido. El tema de que es distribuido, y puedas trabajar en tu ordenador, y no tengas que estar constantemente trabajando con las redes, es un plus también. Y, bueno, todo el código del proyecto está en GitHub. Al final, siendo OpenSource, tenemos que acercarnos a los desarrolladores. Y hace 11 años, cuando quedé mi cuenta en Salesforce, los desarrolladores estaban allí, y ahora están en GitHub. Así que, hemos movido de donde estaba este sitio. Y el uso que le damos al Git es muy simple. Realmente porque tiene una rama estable y otra inestable, y luego tags para diferentes versiones. Pasando un poquito a la parte de frontend, bueno, HTML5, porque cuando comencé con esto, ya HTML5 estaba sonando, y no tenía ningún sentido hacerlo con HTML4. Pero no el paquete completo de HTML5. No uso nada de JavaScript muy avanzado, de local storage o cosas offline, sino la parte de marcado. Etiquetas que yo creía que eran útiles, o bien para la parte semántica, o bien para la parte de una experiencia más rica del usuario en temas de controles, para formularios, o el tag audio para poder reproducir, que también está al fin de nuestra aplicación. Bueno, y así es como se veía mi página, nuestra página, hace unas semanas, hasta que por suerte descubrí Twitter Bootstrap. Es súper útil, hace que cualquier aplicación hecha por un developer se pueda utilizar, y no produzca vómitos. Y bueno, no hay mucho más que comentar. Está muy bien. Y digamos un poco con esto, la parte de JavaScript, que no es poca. Intento usar código JavaScript nativo, pero acabo utilizando jQuery para no tener que lidiar con compatibilidad entre diferentes navegadores. Luego, jQuery y UI para temas de componentes mensuales, aunque parte de estos componentes que antes se utilizaba ahora los uso con Twitter Bootstrap. el audio.js, que lo que hace es, en navegadores que aún no tienen soporte para el tag audio, lo reemplaza por un objeto flash que hace lo mismo. El data tables para tablas dinámicas que se puedan filtrar, ordenar y paginar. Y luego el time ago, que lo que hace es convertir fechas absolutas en relativas. Y lo hace en el cliente, de manera que, si servimos páginas que están cacheadas, el usuario no vea hace 5 minutos durante 4 horas. Sino que, de hecho, si el usuario está durante 3 minutos en una misma página, puede haber viendo cómo las fechas van cambiando hace 5 minutos, hace 10, hace 10. El tema de charts, de gráficas, bueno, tuve un pequeño debate conmigo mismo de si utilizar canvas o usar alguna solución de servidor. Y acabé utilizando la de servidor básicamente porque me resultó incómodo en su momento tener que pasar todos los datos que tenía el modelo y el controlador al cliente y ponerlo en algún lugar de la página o ponerlo de alguna forma. Me resultó un poco engorroso. Seguro que hay soluciones chulas, pero no la encontré en su momento. Y luego, porque también generamos unos reportes en PDF y en Excel que necesitaban poder incrustar gráficas y si las generaban en el servidor se podía hacer todo mucho más natural. La librería que utilizo para generar gráficas con VHB es de Hplot. Es el backend. En el backend, bueno, PHP, como os había comentado, la versión 5.3, aunque no saco mucho provecho de esta versión, simplemente quizás en un closure las funciones anónimas, pero no mucho más. Y con un framework propio que ya tenía hecho de proyectos anteriores, si hubiese tenido que escribir algo de cero no lo hubiese hecho, hubiese cogido bien Zen framework o bien Symfony que son los que más me gustan fuera de lo que hago en casa. Y ya está. Luego, el servidor. Sistema vertido Debian, un VPS barato que encontré en Romania y que de todas formas estamos mirando a Amazon porque, bueno, a medida que vemos que crecemos el número de usuarios y que tenemos potenciales clientes que nos aportarán cientos y miles de usuarios, hay que ofrecer algo escalable y más robusto. Así que estamos mirando a S2. Luego, Amazon CES, que es un servicio como de cola de mensajes de correo electrónico, el que te dice cuántos han enviado, cuántos han sido rebotados y demás. El Ruta 53, que es un servicio de nombres y, bueno, geolocalizado voluntariamente que te permite que, bueno, alguien desde Argentina si pregunta qué le corresponde a testis.com se le dé una respuesta muy rápida de la misma manera que si alguien pregunta de Inglaterra o Japón. Y por último, S3 y CloudFront como storage y es el CDN también, que todos los contenidos estáticos se sirvan desde una localización próxima al usuario. Para acelerar un poquito las cosas también una capa de mencache y APC es eso, básicamente para no tener que renderizar o pasar por la lógica de renderización de la página una y otra vez. En el futuro también se podría poner una capa de varnish pero no está. Y, bueno, algo de cómo garantizar la calidad de la aplicación porque desde el momento que uno pretende cobrar por el servicio o el producto que ofrece tiene que garantizar que esa aplicación funcionará que no tendrá un servicio intercumpido del usuario. Así que hay que tomar ciertas medidas. La más básica es la de test unitario para PHP y para PHP y PHP unit con Xdebug el tema de code coverage y demás. Bueno, a pesar de esto siguen habiendo errores. No creo que sea un mal programador pero tengo un tiempo bastante limitado y una lista de tareas bastante extensa. Entonces voy a saco y eso produce que de tanto en tanto ocurran errores. Entonces, para reforzar un poco con el tema de PHP unit está lo de integración continua que básicamente tal como lo tengo configurado es cada vez que hago un sumo código de la rama estable en el servidor hay un proceso que cada 15 minutos o incluso más se descarga de GitHub la última versión y lanza la batería de test. De manera que si algo va mal la bandera que ahora está verde pasa roja y me viene un correo electrónico. XIN que es para PHP algo muy similar a Jenkins con la diferencia que Jenkins está desarrollado en Java y necesitas un application server y con los recursos limitados que tengo no me lo podía permitir así que esto que es PHP lo puedes meter en tu servidor web con el resto de aplicaciones. Bueno, luego Doxygen para la generación de la documentación que es muy chula que dibuja todo la jerarquía y demás. Y por último un poco lo que ya comentó Carlos en la primera sesión yo creo que ninguna aplicación hoy en día se puede permitir no estar en móviles y no significa que tengas que tener toda la funcionalidad que tienes en la web o en el móvil. Si quieres un RP no hace falta que puedas generar facturas desde allí pero sí que al menos puedas hacer consultas alimentarias consultas de listado de clientes etc. Con TestTiff un poco de lo mismo no se pueden crear test desde el móvil sería muy engorroso meter todas las opciones que tenemos dentro de la pantalla de un smartphone pero sí al menos navegar por las categorías y lanzar un test. Lo que utilizo es jQuery Mobile que es el que al final a la aplicación web le da un aspecto móvil y también le añade funcionalidades para gestión de eventos táctiles etc. Y luego el PhoneGap que es el contenedor como bien explicaba Carlos el contenedor nativo porque los usuarios están acostumbrados a llegar a una aplicación móvil a través del Market no navegan por la web buscando aplicaciones móviles entonces estar en el Market es importante y no cuesta absolutamente nada como bien decía creas un proyecto en Eclipse para el caso de Android con la WebView que apunta a tu aplicación web y ya está. Y con esto hemos acabado así que si tenéis preguntas así que hay gente con mucha mala leche así que animaros. Yo tengo una pregunta me choca que sea OpenSUSE pero no hayas cogido un framework OpenSUSE lo hayas hecho por ejemplo. No, realmente fue porque era lo más rápido para mí o sea así como PHP quizás no sea el lenguaje más glamuroso o sea Python y Rubik quizás sean más glamurosos cuando alguien te pregunta ¿qué está hecho? y dices PHP ponen cara de decepción ¿no? de desilusión pero yo creo que PHP es súper respetable ha demostrado que es cara y demás y a mí me resulta muy rápido programar con él o sea llevo muchos años entonces lo del framework es un poco más de lo mismo o sea era un framework que ya tenía desarrollado que me lo conozco al dedillo y no tenía que estar mirando la documentación para ir avanzando reconozco que tener un framework OpenSUSE y bien soportado por la comunidad tiene ventajas especialmente cuando eres un equipo más grande que si conocen el framework es un lenguaje común no tienen que familiarizarse con nada nuevo pero bueno es una decisión básicamente tomada para ir más rápido y el framework al final no tiene una licencia propia pero es parte del código abierto del código abierto de aplicación o sea no es cerrado no contradice una pregunta más ¿Crees que con MSQL puedes tener algún problema de estabilidad a la larga que tengas que mirar a bases no relacionales igual? no lo creo no lo creo o sea la experiencia que tengo con sitios de alta escalabilidad es la que tenemos muchos de aquí que están trabajando en software que utilizamos MySQL y con algunos complementos alrededor de MySQL escalan muy bien de todas formas tener alguna base no relacional tipo Cassandra Redis Mongo es una buena idea y seguramente en algún momento la introduciré tampoco llegamos a ese escenario en que necesitemos hacer las cosas tan 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 escalables porque estamos comenzando y la base de usuarios y las visitas la verdad que son bastante tristes si no las hubiese puesto aquí para las reuniones también no, pero ya lleváis más tiempo que ya he sentido ya no, no digamos casi me dio como mucho exacto ¿el tema de geolocalización ha salido alguna vez? no para el tipo de aplicación que tenemos el único caso de uso para geolocalización o sea si quisieras restringir un test a usuarios de una geografía específica este test el examen de conducir solo lo verán aquellos que desean estar en España porque de fuera no tendría sentido no sé pero en cualquier otro caso no imagino como podríamos utilizar ¿si? un aplauso gracias